Con éxito se llevó a cabo la celebración de las ferias y fiestas del retorno de los Comemangos durante el fin de semana en el Corregimiento El Centro. El evento se desarrolló durante los días sábado y domingo, donde se contó con la participación de diferentes artistas musicales locales y nacionales, puestas en escena teatrales y por supuesto, la presentación de las candidatas al reinado Mango Turismo y Petróleo. El día sábado se pudo observar la caravana y a las 11 candidatas con su traje de carroza y el domingo hicieron su pasarela con traje deportivo, por último el traje de gala para la gran noche de coronación. En esta oportunidad la corona se la llevó la candidata representante del Corregimiento La Fortuna, quien con su carisma encantó al jurado y como virreina la representante de la vereda Pueblo Regado. Este evento finalizó con la presentación de las artistas Molly La Patrona, cantante del género popular y Karen Lizarazo, representante del género vallenato, donde grandes y chicos disfrutaron de estas fiestas que se realizan con el fin de unir a la comunidad e incentivar el turismo en el corregimiento.